A continuación hablaremos de las últimas noticias de Leo Messi, de Kylian Mbappé, de Sergio Ramos, de Marco Berratti y del posible fichaje de Antonio Rüdiger. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos con la primera de ellas y hablamos en este caso de Leo Messi. Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, aparece como la imagen de una edición limitada de papas fritas que es uno de los patrocinantes de la Champions League. El empaque de las papas Lays lleva la imagen de Messi en una edición especial limitada con la botana sabor a queso y jalapeño y que homenajea al astro argentino con el acrónimo de Gris of the All Time of Gold, que en inglés se usa para distinguir al mejor de todos los tiempos. La serie especial de las frituras de edición limitada incluye sabores de queso favoritos de los fanáticos, disponibles en mercados selectos de todo el mundo, comenzando con cheddar, jalapeño en Estados Unidos y queso, y pimienta y cebolla caramelizada en Argentina. He trabajado con Lays durante muchos años y por supuesto, he aparecido en su empaque, pero este es un nuevo nivel. Estoy muy emocionado de que Lays haya podido hacer que esto suceda para los fanáticos y espero que puedan tener en sus manos una de las bolsas God. Messi está por jugar su quinto mundial con Argentina en Qatar 2022, que será un cierre a su brillante carrera con el Barcelona, club con el que aspira a retirarse, pero no lo logró al ser traspasado al Paris Saint-Germain el verano pasado. El Paris Saint-Germain visitará al Real Madrid en la vuelta de octavo de final de la Champions League en busca de conservar la ventaja de 1-0 que obtuvo en el partido de ida, en el que Messi falló un penalti. Vamos a hablar ahora del hermano en este caso de Kylian Mbappé que quiere atar el Paris Saint-Germain. Kylian sí, Kylian no. El Paris Saint-Germain vivirá en una incertidumbre constante hasta verano por saber si finalmente Mbappé renovará con el club. El Real Madrid hará todo lo que esté en sus manos para que no ocurra y que el futbolista vista de blanco la próxima temporada. Casualmente no es el único Mbappé que genera problemas contractuales en la entidad parisina. Ethan Mbappé, hermano pequeño de Kylian, milita actualmente en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain. Sus buenas actuaciones en el filial han despertado el interés de la directiva y la equipe informó de que se quiere renovar al menor de los Mbappé. Pese a que éste ya firmó el pasado verano una ampliación hasta 2024. Con solo 16 años, Ethan empieza a dar sus primeras pinceladas sobre el verde y ya suma 15 partidos con el Paris Saint-Germain en sub-17. Su buen nivel le ha valido para ser convocado por la selección sub-16. Vamos a hablar ahora de la lesión de Sergio Ramos y es que podría estar ante el Real Madrid. La aventura de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain en líneas generales no está saliendo bien. Los problemas físicos le han privado de continuidad más allá de algún partido en el que ha destacado sin especial brillo. Pero, de cara a la cita de vuelta de los octavos de Champions League, quiere estar. Le Paris Saint no lo descarta. Al Camero le motiva verse las caras con su ex-equipo, el Real Madrid, aunque esto no quiere decir que sea por inquina. Es bien sabido que es un futbolista de un perfil ambicioso que disfruta de los grandes escenarios. Si no puede salir al campo, anhela al menos verse en la lista de expedicionarios a España. De ahí que esté trabajando con Especial Ainco los últimos días para que su entrenador pueda contar con él. Aún queda una semana para el gran día, así que hay cierto margen, no voluminoso, pero lo hay, para que saque el máximo jugo de las venideras jornadas en la ciudad deportiva para depurar su físico. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el Paris Saint Germain se juega el pase de los cuartos de final en este duelo. Así que, aunque Ramos esté al 100%, no sería ninguna sorpresa que su técnico recurriera a otros efectivos con más ritmo competitivo. Lo que pesa del lado de su titularidad o hipotética entrada al verde es que ha demostrado que puede ser fundamental en este tipo de partidos. Vamos a hablar ahora de otra pugna que tiene en el Madrid y el PSG, y es por el fichaje de Antonio Rudiger. Antonio Rudiger lleva tiempo en el disparadero. Los rumores sobre su posible salida no han dejado de sucederse especialmente, desde que es notorio que su renovación con el Chelsea está más que estancada. El defensa cumple contrato el próximo 30 de junio y, de momento, sigue sin llegar a un acuerdo. Y eso que su postura es la de seguir en Stamford Bridge, aunque ya desilizó que necesita más refuerzos del club para llegar a sus exigencias. Mientras, se suceden los pretendientes a sus puertas. Según una información desvelada por Sky Sport, los agentes de Rio de Janeiro están en contacto permanente con Real Madrid y Paris Saint Germain. Según esta fuente, los blancos estarían por delante de los franceses para hacerse con el defensa como agente libre el próximo 1 de julio. El motivo sería la incertidumbre sobre quién será el técnico del equipo galo el próximo curso, ya que parece que Mauricio Pochettino está más afuera que dentro del Parque de los Príncipes. Vamos a hablar ahora de las palabras de Leonardo, director deportivo del Paris Saint Germain, sobre la continuidad de Mauricio Pochettino. Nunca hemos pensado en cambiar al entrenador Mauricio Pochettino, aseguró el director deportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, que desmintió haber estado en negociaciones a finales del pasado año con Cinedine Zidane u otro técnico. Antes de que viniera aquí, Pochettino estaba entre los cinco mejores entrenadores y sigue estando ahí. Vemos la progresión, aunque han pasado muchas cosas. Le veo cada día más implicado porque, con el tiempo, cada vez conoce mejor el contexto, señaló al equipo. Leonardo reconoció que el técnico argentino ha tenido momentos de dudas sobre su continuidad porque ha atravesado periodos difíciles y eso ha generado rumores de salida. Pero él dice que ningún club le ha llamado y a nosotros nadie nos ha contactado, indicó. Agregó que la colaboración con Pochettino no es a corto plazo y negó que le falte motivación. Un entrenador en su situación, ¿cómo puede no estar motivado? Si tienes una plantilla así, la Liga de Campeones por delante y estás en el Paris Saint Germain, donde han jugado todas las estrellas, incluido tú, no veo que sea un asunto de debate, señaló. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro de los cracks del equipo, de Marco Berratti. Marco Berratti no podrá estar en el partido de dentro de dos semanas. El Comité de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional de Francia decidió castigar al jugador del Paris Saint Germain con ese partido de sanción por sus palabras contra el árbitro que dirigió el duelo contra el Nantes. Berratti criticó su arbitraje y lo pagará. Ya se quedó fuera ante el Saint-Étienne y tampoco estará en la cita del domingo 13 de marzo porque así lo dice el reglamento disciplinario del fútbol francés. Esta sanción entrará en vigor el 8 de marzo a las 0 horas, de modo que Mauricio Pochettino sí que podrá usar a Berratti para el duelo con el Nisa el 5 de marzo. No obstante, si Marco Berratti ve una tarjeta amarilla, será reincidente y se quedará fuera del choque siguiente al del Girondins de Burdeos. Y ya para acabar, vamos a hablar de la super oferta del Paris Saint Germain por Milinkovic Savic. Tras 7 temporadas en la Lazio, Sergei Milinkovic Savic podría cambiar de equipo. Pese a que el mediocentro serbio tiene contrato hasta mediados de 2024, son varios los clubes de toda Europa que andan tras su fichaje en las últimas horas. Se ha conocido el interés del Paris Saint Germain en el jugador de 27 años. Al parecer, según una información publicada por Il Messagero, los parisinos están dispuestos a poner una suculenta oferta sobre la mesa. Siempre, según el citado medio, Nasser Alkelaici, presidente del PSG, se habría reunido personalmente con los representantes del Serbio durante su último viaje a Roma. Hace ya un par de semanas, los parisinos irían muy en serio por Milinkovic Savic, por el que estarían dispuestos a ofrecer 80 millones de euros. Eso sí, los franceses no son los únicos interesados en su fichaje. Inter de Milán, Juventus de Turín y Manchester United también quieren al jugador del Lazio. Por tanto, esta es la última hora del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!